hola buenos días para todos y todas y este tiempo va volando ya vamos en la tercera semana de este mes de noviembre hoy lunes 18 hoy es un día especial si sumamos uno más ocho da nueve el nueve es tres veces tres quiere decir la capacidad de crear en abundancia en armonía y en expansión y con esta premisa pues vamos a hablar de la energía y de lo que nos dicen los angelitos para trabajar en esta semana la energía de esta semana está muy alineada y muy conectada con el merecimiento con la auto validación el auto reconocimiento es muy importante que en esta semana reconozcamos qué capacidad tenemos nosotros desde recibir cómo nos sentimos al recibir si nos van a dar un regalo cómo nos sentimos cómo te sientes cuando te dicen gracias cómo respondes porque muchas veces mira que te dicen hay muchas gracias no de nada eso qué quiere decir que no tienes capacidad de recibir pero si tú respondes con todo el amor con mucho gusto eso quiere decir que te recibes esa gratitud y que la aprovechas como una energía de retorno para tu vida entonces en cosas muy pequeñas miren que el detalle es muy pequeños se ven cosas muy grandes y si nosotros empezamos a cambiar nuestra realidad desde lo pequeñito les aseguro que lo grande se va exponenciando entonces muy importante la energía de recibir y valorar los recursos que nosotros creamos cómo nos sentimos con el dinero ahorita que pasó la quincena entonces cómo distribuyeron ese dinero cuál fue la expresión que tuvimos o que tuvieron cuando recibieron ese ese dinero y qué rico gracias qué bendición esto es la expansión y abundancia a través de este dinero recobro la energía que invertido en proveer mis dones y mis capacidades a una empresa a una persona oa un lugar o por el contrario dijiste como a ella llegó la quincena y ya se fue este dinero se va como agua miren todos los refranes que van que se van expresando y que simplemente están mostrando demostrando una energía de pobreza una conciencia de escasez es muy importante que nosotros valoremos y cuidemos nuestro dinero como lo cuidamos a través de dar gracias a través de que vamos a pagar una cuenta que dios pero multiplique gracias por el servicio que me prestaste solamente eso cambia la conciencia y te vuelve abundante porque están agradeciendo cuando vayas a pagar algo págalo con gusto con gratitud no como se me fue el dinero cierto porque entonces tú lo pagas con gratitud esa energía se expande si tú lo pagas con dolor o sintiendo que se baja o que pierdes pues entonces eso es lo que vas a tener para tu vida escasez necesitamos conectar una energía y un pensamiento de prosperidad y abundancia reconocer cuál es la capacidad que nosotros tenemos para crear nuestros recursos y cómo los creamos a través de la de la manifestación a través de la de los decretos a través de la palabra a través de nuestro trabajo qué capacidad y qué disposición tenemos para crear en eso y finalmente pues estar muy claros y muy coherentes en la manera como vamos a invertir esos recursos recuerden que recursos no solamente son financieros sino que el tiempo por ejemplo es un recurso la disposición energética también es un recurso los las prendas de vestir que nos ponemos también son un recurso necesitamos saber cómo estamos manejando todos y cada uno de las de los aspectos en recursos de nuestra vida el alimento el mercado la comida todo eso también es un recurso entonces miremos a ver si realmente les estamos dando un uso coherente por ejemplo comemos y hacemos más de la cuenta y luego votamos eso es estar en una conciencia de escasez cuando nosotros cocinamos y hacemos justo lo que nos vamos a comer pues eso generalmente pues genera primero un bienestar para ti no vas a comer más de la cuenta y segundo pues entonces estás creando abundancia porque no estás desperdiciando y entonces eso hace que nosotros tengamos acciones coherentes con nuestros sueños deseos y anhelos que finalmente entonces a dónde nos van a llevar a la materialización a la manifestación de nuestros sueños y deseos como ya lo habíamos dicho entonces mucha conciencia para esta semana mucho trabajar desde ese reconocimiento desde esa autoestima desde esa auto validación desde esa valoración de todo lo que haces porque es muy valioso toda la información y todo lo que desde tu corazón sale un abrazo infinito para todos lleno de amor de armonía y de merecimiento chao